Hey que tal gente, si bienvenidos a un video más de FUNCLASH En esta ocasión vamos a hacer la primera ronda de clasificación, la Q1 del evento del equipo Williams Donde en esta ocasión se van a potenciar a los dos pilotos que forman parte de Williams Que es la Tiffy y Alex Albon Así que antes de jugar una partida o dos, dependiendo de como lo vean Vamos a analizar el potenciador, que normalmente se le suele colocar a cada evento Normalmente suelen ser potenciadores o que ya salieron exclusivos No sin antes mencionarles esta curiosidad y es que al parecer en esta ocasión, no recuerdo si en las pasadas Podemos ver que en la tienda están los pilotos que se potencian durante este evento Podemos ver todas las cartas de la Tiffy, de Albon, en todas sus versiones y pues un par más Como sería el Orbit, el Harmony y a la Clerc Pero lo importante pues, como les mencioné, son los pilotos que podemos ver Que son los potenciados por el evento Luego de eso tenemos la tasa de T potenciador Que supongo que tendrá que ver con Inglaterra Ya que Williams es un equipo inglés y también el próximo Gran Premio va a ser en Inglaterra Así que bueno, el potenciador es Más 2 de rebasar, 5 de humedad y 1 de aceleración Este, el 5 de humedad básicamente te da mejor habilidad en lluvia Lo cual es bastante útil El 2 de rebasar pues simplemente te ayuda a que tu piloto no tarde tanto tiempo en rebasar a los rivales Y si la aceleración es este, que tanto al inicio por ejemplo de la carrera Este, pues si no, tardas en acelerar Que tan rápido puedes salir a la hora de la parrilla inicial Y supongo que también que tan rápido puedes de que Volver a acelerar en curvas lentas Pero eso ya no lo tengo confirmado Como tal es un potenciador no exclusivo Pero o sea, completamente recomendado para cuando la carrera sea en lluvia En esta ocasión vamos a colocar a Leclerc y a Max Verstappen Que son los pilotos que se usan en clasificación Pero en caso de que por ejemplo Ustedes tengan, no tengan estos pilotos Honestamente al menos para mi que voy en serie 6 Que es la serie que va a la mitad del juego De hecho voy a meter a mi álbum en lugar de Leclerc Este, creo que álbum en su versión épica Y Latifi en su versión épica también Lo que pasa es que yo no la tengo Creo que sí que, ah no mentira Porque Latifi se desbloquea esta serie 7 Pero si por ejemplo vas a meter el juego Creo que Alex Albon es muy pero que muy viable Ya que suele ser muy barato Incluso podrían llegar a utilizar su versión en carta común O en carta rara Si es que la tienen a buen nivel Así que esa es una recomendación Realmente Alex Albon y Latifi Sobre todo Albon Son cartas muy pero que muy económicas Así que yo en lo personal creo que sí recomendaría Plantearse utilizarlas En caso de que no tenga una opción mejor Y pues en mi caso pues sí que la tengo Pero de todas maneras Vamos a utilizar los pilotos que tenga más alto nivel Para así asegurarme el mejor resultado posible Este, así que en esta ocasión Este, dependiendo de cómo vea la cosa Vamos a jugar entre 1 o 2 carreras Y por lo que tengo entendido En este, en el gran premio que nos toca Es el gran premio de, más bien O sea la carrera que nos va a tocar esta vez Va a ser Estados Unidos Nos toca con alguien con muchísimas más banderas que yo Pero con una puntuación de equipo más baja Así que bueno, nos toca el circuito de Estados Unidos Que supongo que hablando de eso Me sorprende que todavía no se haya actualizado el juego Y no se hayan colocado los grandes premios nuevos Ya que por ejemplo todavía falta el remodelado Gran premio de Australia Ya que para los que no lo recuerden El gran premio de Australia se corrió este En esta temporada Luego de un buen rato sin correrlo Debido a lo de la pandemia Y se le hicieron un par de modificaciones Algunas curvas Estas curvas no han sido incluidas en el juego También pues está el nuevo circuito de Miami Que todavía no lo ha colocado Y creo que el circuito No me acuerdo el nombre Pero es el de la segunda o tercera carrera Tampoco lo han colocado Así que bueno En este caso en estrategias Con Max Verstappen Voy a usar neumático medio Y con Albon voy a usar neumático blando Voy a hacer una 4-4 con Verstappen Y con Albon una 3-2-3 posiblemente Así que bueno Hago lo que siempre hago Al inicio de cada carrera Que es empujar al inicio Y teniendo en cuenta que Hamilton trae un neumático duro Mi Albon lo puede superar sin mucho problema No sea de que haga una tontería Una cosa que me he dado cuenta Es que los rivales Siempre me aparecen con este color de monoplaza Creo que se trata de un bug O algo parecido Que siempre se vende este Como con este skin A ver si puedo verlo mejor Desde la cámara de Albon Rojo con amarillo con azul Esto que se vende aquí Y honestamente No sé si a ustedes les ha pasado Pero yo estoy seguro De que es un bug del juego Porque he visto a montones de personas Con ese color de monoplaza Y la neta Dudo que alguien Lo escogería de normal Ya que se ve bastante feo Pero hey Para gustos hay colores ¿No? También el caso Que se escuche ruido Es porque se está lloviendo Mientras grabo De él Porque no sé Si vaya a correr Una o dos carreras Eso dependerá la condición De momento Vamos bien Primeros y terceros Y Hamilton Está teniendo problemas Con el ritmo Aunque es muy probable Que sea capaz De rebasarnos Una vez Mi Albon y mi Verstappen Entren a boxes A no ser de que vaya Una 4-4 Ya que mi Verstappen También va a ir a esa estrategia Su Alex Albon Se está escapando mucho En términos de distancia Por ende Yo intuyo Que es porque Está empujando mucho Y en esta vuelta Va a entrar a boxes En ese caso Este no me preocupa demasiado Ya habría que ver Cuál es el siguiente Numático que monta Si por ejemplo Monto un neumático duro Seguramente va a ir Una 2-4-2 Pero No entra boxes Lo que pasa es que No entiendo Cómo fue Cómo es que fue capaz De conseguir tanta ventaja Este Más bien tanta distancia Entre mis pilotos Y el suyo Con ese mismo Compuesto de neumáticos Así que yo asumo Que está empujando ahorita Y si eso es cierto No me preocupa Ya que se le va a desgastar El neumático Este En esta vuelta Y va a perder mucho tiempo Pero pues Es un poco preocupante La cantidad de distancia Que me sacó Sin embargo Siempre y cuando Su Hamilton No sea capaz De Este De cómo decirlo De rebasar Muchas posiciones Si bien La estrategia 4-4 Suele ser útil Si te quedas muy atrás Es muy difícil Rebasar a los que están adelante Se me hace una buena estrategia Para asegurar Tu lugar normalmente Así que entra Con Albon Y monta Neumáticos medios Así que asumo Que hace una 2-4-2 O una 2-3-3 Con Verstappen Vamos a seguir fuera Y vamos a empujar Un poquito en esta vuelta Y con mi Alex Albon Ya entramos a boxes Su Lewis Hamilton Entra a boxes O esta vuelta Ahora siguiente Así que bueno Va a ser una carrera Un poco complicada Pero sí que le veo Este futuro Así que vamos a empezar A empujar con Alex Albon Como se dieron cuenta Durante esta Voy Durante esta Esta estrategia con Albon Este Hice 3 vueltas Con neumático blando Sin empujar Esto lo hice Porque así Durante las 5 vueltas Que restan Voy a tener combustible Suficiente Para estar empujando A cada rato Así que por el momento Mi Max Verstappen Entra a boxes Y seguramente El Hamilton rival Lo haga Ya que tiene Los neumáticos Muy desgastados Así que por el momento Lo único que me pregunta Que me preocupa Es ese Alex Albon Que fue capaz De librarse bastante Hamilton entra a boxes Efectivamente Y mi Albon aquí Va a ser capaz De pasarlo Su Hamilton Va a caer Un par de posiciones No creo que muchas Solo muy chica Y hasta la quinta Sexto se mantiene Vamos a ver si No Se va a mantener sexto Ok de acuerdo Con Verstappen Vamos a mandar El ritmo medio Y vamos a acabar La carrera Con este compuesto El Alex Albon rival Este le queda Lleva dos vueltas Con ese neumático Por ende Le queda Una vuelta más Está en la tercera Así que entra a boxes O en esta vuelta Que sería Su sexta O hasta la séptima Pero si es coherente Va a entrar a boxes En esta vuelta Ya que si no No va a ser capaz De Este Tener el mejor rendimiento Con cualquier Este compuesto De neumático Que ponga De momento Vamos adelante De la carrera Ya que su Hamilton Este no ha sido capaz De rebasar Sin embargo No creo que vaya a acabar La carrera Con ese compuesto O bueno En caso de que lo haga No me preocupa tanto Ya que no creo Que si entro a boxes Vaya a ser capaz De rebasarme Aunque a lo mejor Y si con No Verstappen no A mi Verstappen no lo rebasa A mi Alex Albon Va a entrar a boxes A esta Pero dudo honestamente Que sea capaz de rebasarme Ok su Alex Albon Su Alex Albon Entra a boxes Voy a empujar Con Max Verstappen A ver si Logro adelantarlo Con él Con Albon No puedo Pues porque Entro a boxes Me van a montar Neumáticos Este Blandos Su Alex Albon Mi Verstappen No va a ser capaz De rebasarlo Pero no me preocupa Ya que tenemos El segundo y el tercer lugar Si Hamilton Sube a cuarta posición Este Perderemos la carrera Pero de todas maneras Tenemos buenos puntos Vamos a ver Quien va a cuarto Va Verstappen Con neumático duro Así que no va a ir Muy rápido Mi única esperanza Como tal de ganar Es o que mi Verstappen Le llegue a su Albon O que Hamilton No sea capaz de pasar Al que va en cuarto lugar Que dan dos Dos vueltas Así que yo creo Que a Hamilton Si que le va a dar tiempo Ya que trae un neumático Más Más rápido Pero no se que tanto Puede empujar Si quiere llegar a la meta Ya que lo tiene muy desgastado Así que creo que Verstappen Si que tiene una oportunidad Tiene el neumático Verstappen Más ahorrado Que el Hamilton Rival Así que creo que Tenemos posibilidad Este vamos a bajar Un poco el ritmo Con Albon Que si no No llegamos Y de momento En la carrera Ya no hay nada más Que nosotros vamos a hacer Entra boxes Ok Va a perder una posición No Bueno va a perder Un par de posiciones Es lo que les menciono No vale la pena En circuitos como estos Donde los neumáticos Blandos te duran Dos vueltas mínimo Este entra boxes A última Por eso es importante Saber bien Que estrategia vas a usar Si no Este Su Hamilton Si bien antes No tenía a lo mejor Muchas posibilidades De ganar la carrera Ahora mil veces menos Debido a la estrategia Que hizo con su Hamilton Al parecer Al final Creo que fue una 3-4-4-1 O algo parecido Y pues no le funcionó bien Así que Segundo lugar Con Alex Albon Tercer lugar Con Verstappen Y En esta ocasión 45 puntos Casi el máximo Solo necesitábamos Subir una posición más Así que en fin Creo que si vamos a jugar Otra carrera más Aunque ya está lloviendo Por Este Donde estoy grabando Pero bueno Vamos a esperar Que su Hamilton Entre a la meta Y pues Nos llevamos La primera carrera Y 45 puntos Como les digo La clasificación Pues es la etapa Más sencilla Tenemos 3 días Para intentarlo Hay veces que yo Solo juego 2 o 3 carreras Y con eso Logro clasificar Así que vamos a ver Rápido el informe Para que vean Lo que no se tiene que hacer Su Albon Fue la misma estrategia Que mi Albon Y pues nos fue Bastante bien Y su Hamilton Hizo la misma estrategia Que mi Verstappen Por así decir Pero No administró bien El neumático Medio Y por eso Tuve que montar Un neumático Blando En la última vuelta Así que en fin Este No fue muy óptima La estrategia Del rival Por eso Si sabes Que tu neumático Dura cierto Número de vueltas Sin empujar Tienes que estar Bien mentalizado De no empujar Para nada Y vamonos Al gran premio De Bélgica Y volvemos Con un corte Un poquito abrupto Contra un rival Que este Tiene como 900 puntos En el circuito Azerbaiyán Este es el cuarto Circuito Es la carrera Número 4 Como pueden ver A la izquierda Resulta que en la segunda Carrera en spa Este Como les mencioné Estaba lloviendo un poco Me empezó a dar tirones Este Por el internet Este Y no ingresé uno A mis pilotos A boxes Así que pues Perdí el ritmo Perdí el neumático Perdí las posiciones Y esa carrera La terminé perdiendo Este De una manera Bastante ridícula O bueno No ridícula Realmente no había mucho Que podía hacer Ya que Este Se trababa el celular A todo el rato Más bien dicho Se quedaba congelado Y cuando se descongelaba Ya Habían pasado como Una o dos vueltas Y en la tercera Que grabé Que fue en el Gran Premio De si mal no recuerdo Era Ah de que era Lo acabo de grabar De Abu Dhabi Grabé mi voz Pero se me olvidó Picarla grabar En el celular Y perdí la carrera Bueno o sea No perdí la carrera Bueno no Si la perdí Quedé segundo y quinto Y me arribó al primero y tercero Pero pues si que la iba a subir Ya que estuvo muy interesante Y pues di un par de tips Pero pues no grabé en la pantalla Y si tengo la grabación de la voz Porque la tengo aquí en mi laptop Que es lo que uso como micrófono Así que al final Nos vamos aquí Al Gran Premio de Azerbaiyán A intentar la victoria Así que bueno Vamos a enfocarnos de nuevo Nos defendemos de Valtteri Bottas Y de Stumbergstappen Nos colocamos quintos con Albon Pero este Vamos a ver Que estrategia vamos a utilizar Una 4-4 con mi Max Verstappen Una sola parada en boxes Al ritmo intermedio Con el neumático duro Mi estrategia favorita De este circuito Y por otro lado Con el exalbon Vamos a hacer una 3-3-2 3 con medio En ritmo intermedio 3 con medio En ritmo intermedio Y luego empujando al final 2 con el neumático blando Nuestro rival De momento Su Como se dice Su Bottas está escapando Pero está usando El neumático blando Por ende va a entrar a boxes aquí Y este Con mi Verstappen Lo vamos a hacer Capaz de adelantar Por fuera de la pista Vamos a ver Que neumático monta Ahorita que nos salga Y su Verstappen Seguramente va a ir A la misma estrategia Que el mío Monta el neumático blando Por ende Cuando mi Verstappen Entre a boxes También lo hará Su Valtteri Bottas Por ende No me preocupa En lo más mínimo Además de que llega A la sexta posición Y en este circuito Es relativamente complicado Adelantar En curvas Es más posible Cuando estás en la recta Así que Sus Bottas No me preocupa tanto Por otro lado Con Alex Albon Vamos a montar Su siguiente compuesto De neumáticos medios Pero en esta No vamos a reparar No mentira No Mejor Prefiero reparar en esta Ya que un error Que cometí en la carrera pasada Es que hice esta misma estrategia Con uno de mis pilotos Pero no reparé La primera vez Y cuando tuve que reparar La segunda vez Para montarme Un último compuesto De neumáticos El tiempo para unboxes Era demasiado alto Así que por el momento La carrera pinta así Mi Verstappen Y el suyo Van a hacer la misma estrategia Siempre y cuando Este Tenga mayor fiabilidad Yo y tarde menos en unboxes Voy a quedar por delante de él Y dudo que vaya a intentar Adelantarme Por otro lado Mi Albon Está cuarto Pero por delante del Ferrari Hay un gran espacio Entre Valtteri Bottas Y Albon Pero lo que me agrada Es que su Este Su Valtteri Bottas Si o si tiene que entrar En esta En esta ¿Cómo se dice? En esta vuelta Y también su Max Verstappen Ya que el neumático blando Solo dura dos vueltas Y esta es la vuelta cuatro Así que Bottas Va a entrar a unboxes Ahorita Y su Verstappen También tiene un neumático muerto Así que entran los dos Van a hacer over stacking Y mi Alex Albon Va a ser capaz de rebasarlos Mi rival hizo algo Aquí que no deberían hacer De hecho Voy a dejar el plano Ahí un segundo Para ver si le saco La captura de pantalla Y mi Albon Se va a colocar Momentariamente Segundo lugar Mi Verstappen Se coloca tercero Pero su Verstappen Perdió mucha posición Al parecer Este Mi rival tuvo mejor Para en pits que yo Ya sea que tenga El tiempo de pits más bajo O que tenga mayor fiabilidad O las dos Y por ende Salió por delante Mi Max Verstappen Que ahora mismo va cuarto Pero no me preocupa Esos neumáticos Que trae Bottas No le van a durar demasiado Este máximo Tres vueltas Y va a tener que tragar boxes En la última vuelta Para montar un neumático Para acabar la carrera Así que por el momento La cosa Si bien vamos ganando Dentro de poco Vamos a ser capaz De alzarnos con más puntos De momento Primero su Bottas Con neumático medio Que va a tener que realizar Otra parada Así que va a ser Una estrategia De tres paradas Una Dos Dos Tres Uno Lo cual no me parece adecuado Y con mi Albon Solo vamos a entrar Una vez más A boxes Así que vamos a programar Esta parada Vamos a reparar La monoplaza Para empujar Lo máximo posible Y su Max Verstappen Creo que ese Si va a ser No, ese no va a ser Tampoco capaz De Este De llegar A la línea de meta Con esos neumáticos Así que ambos pilotos Suyos hicieron La misma El mismo error Una estrategia Que no Que no No va bien Como tal Así que sus estrategias Terminaron siendo Una Dos Dos Tres Uno Por Bottas Y una Cuatro Tres Uno Por Verstappen Así que Mi Albon entra a boxes Va a perder Las posiciones Capaz y lo Y va a quedar hasta en quinto lugar Ya que trae un Leclerc persiguiéndolo Pero no Se frena y entra a boxes Sigamos segundos y cuartos Pero sus dos pilotos Van a tener que entrar a boxes Y ahora mi Albon Está en modo ataque O bueno Está a buen ritmo Así que en fin Supongo que en este video Lo que ustedes más pudieron aprender Este Porque yo lo que más tuve que aprender Es a fijarme bien Que siempre esté grabando Tanto mi voz Como la Pantalla Y no solo la voz Es lo importante Que es saber si su estrategia Para evitarse así Errores tontos De estrategia Donde montas neumático Ya que miren Va a entrar a boxes ahorita Sus botas Y su Verstappen O van a acabar la carrera Con neumático muerto Y van a perder posiciones Así que Mi Albon sube a tercer lugar De hecho va a subir a segundo Porque ambos entran a boxes Mirenlo Mismo error Los mismos que El mismo error que cometieron En la primera carrera De mis otros rivales Lo cometen Estos en la cuarta Y eso que este rival Tenía ventaja Ustedes creo que no fueron Capaz de verlo O no sé si lo vaya a meter Al video Dependiendo de como vaya A sincronizar mi pantalla Con mi voz Este El rival Me ganaba por 80 puntos En la puntuación de equipo Él tenía como 900 Y yo tengo como 820 Así que bueno Nuestro Alex Albon Queda por delante de todos Queda primero Con un margen Bastante alto Contra mi Max Verstappen Así que Cruzamos la línea de meta 24 puntos Y con mi Verstappen Vamos a subir el ritmo A ver si no nos rebasa Su volta y botas Muy bien 24 y 23 puntos Tenemos un total de 47 Que es el máximo Que podemos hacer Y mi rival Queda tercero y cuarto Así que ahí lo tienen 47 puntos Contra 43 Nos alcanzamos con la victoria Y vean Aquí en el resumen Vean Puntuación de equipo 825 Contra este 906 Del rival Yo 332 444 Que es el rival 2 2 3 1 4 3 1 Se hicieron Overstacking Durante dos ocasiones De hecho podemos ver Por ejemplo Mi promedio en boxes Era más alto Más bajo Pero su confiabilidad Era mil veces Superiore a la mía Así que a lo mejor Por eso me ganó en boxes Pero en fin La estrategia del rival Fue lo que terminó Haciéndolo a Nikos Además de que su volta y botas Es mejor que Melex Albon Así que creo que todo Fue completamente error del rival De lo contrario Quizá habría llevado más puntos Pero lo importante Es que nos llevamos la victoria Así que Clasificamos sin duda Vamos en cuarto lugar No nos van a rebasar Ni de broma Así que en fin Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Pueden darle like Suscribirse Dejar un comentario Con alguna estrategia que utilicen Alguna duda Sugerencia de video Lo que sea Así que pues Recuerden que todo ese apoyo Me ayuda mucho 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 Y ahora sí Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!